Mi vida es tuya, todo lo que soy Señor Y todo lo que soy es tuyo, es tuyo Y todo lo que soy es tuyo, es tuyo Y todo lo que soy es tuyo, es tuyo Y todo lo que soy es tuyo, es tuyo Y tómame Señor, contigo quiero estar Y tómame Señor, soy tuyo Mi vida te entrego, me brindo, tú tienes el control Te adoro, te busco, tus manos sanan mi dolor Te amo por siempre Jesús Y tómame Señor, contigo quiero estar Tómame Señor, soy tuyo Te adoro, te busco, tus manos sanan mi amor Y todo lo que soy es tuyo Mi vida te entrego, me brindo, tú tienes el control Te adoro, te adoro, te busco, tus manos sanan mi dolor Mi vida te entrego, mi vida te entrego, me brindo, tú tienes el control Te adoro, te adoro, te adoro, te busco, tus manos sanan mi dolor Te adoro, te adoro, te adoro, me brindo, tú tienes el control Te adoro, yo te amaré, te adoro, te amo, por siempre Jesús Siempre te amaré, mi fruto Y siempre te amaré Todo lo que soy Es tuyo Todo lo que soy Es tuyo Hoy nos rendimos a ti Señor Todo lo que soy Es tuyo Es tuyo Y todo lo que soy Es tuyo Es tuyo Es tuyo Mi vida Te entrego Me rindo Tu tienes el control Y te adoro Y te adoro Y te busco Te busco Tus manos Sana mi dolor Y te amo Te amo Por siempre Jesús Jesús Te amo Te amo Por siempre Te amo 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 Te amo